Estas piernas están muy peligrosas Porque va viendo el árbol Y se mete aquí en contra Tengo una mala vida El árbol es en contra El árbol es un árbol Cómo se acercan El árbol es muy peligroso El árbol es un árbol El árbol es un árbol ¡Suscríbete! 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 una palita chiquita, si si, si, si si, si, si si, si si, si si, si si, si 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 si